Y este corrido va en especial para la señora Fidel Faclavel, allá en Collantes, Oaxaca. Voy a cantar un corrido lo que no les canté antes, voy a cantar las bellezas de este pueblo de Collantes. En la entrada de Collantes tiene muy grande su calle, quizá calle la atrasaron cuando vivieron los valles. Es Collantes o Oaxaqueño que de su tono les quepa, y esta agencia es mandada por el pueblo de Pinotepa. Este Collante hermoso que no conoce el astío, es un encanto sus playas ya bañadas por sus ríos. Este Collante hermoso donde habitaron las fieras, ahora es un bello diamante cuarnizado de palmeras. Este Collante hermoso es Gavilán y no chilla, porque siempre está de acuerdo con el chivo y la boquilla. Sus mujeres tan hermosas con su talle de sirenas, son alegres en bailar, zapateando la chilena. Ya me voy a despedir, porque el momento es preciso, diciendo viva los valles que fundaron a mi niso. Ya me voy a despedir, no porque soy un cantante, solo les quise cantar las bellezas de Collantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!